Sobre todo también trayendo figuras, como ahora lo que vamos a anunciar, la presencia pues yo creo que del mejor regionador del mundo como es Pablo Hermoso de Mendoza, pues yo creo que debe reafirmar sobre todo el gusto por los toros y a la vez en eso se conjuga el gusto por los caballos, ya que es un torear a caballo, pues yo creo que se conjugan dos cosas, la afición hacia los animales equinos y la afición a los toros bravos. Siempre que hay este tipo de eventos se llena la plaza, ¿cuál es su idea respecto a esto? Bueno pues el año pasado tuvimos la fortuna de que viniera también con nosotros Pablo Hermoso de Mendoza, aquí al Valle del Guadiana y yo creo que pues ahora no va a ser la excepción, precisamente el año pasado pues tuvimos un lleno primoroso y la fiesta, los toros afortunadamente son los que dan o hacen que la fiesta sea más bonita y el aficionado disfrute teniendo buenos toros, esperemos que esta vez no sea la excepción y que los toros y toreros brinden un buen espectáculo y que toda la afición de Durango pues lo disfrute y de esa manera logremos la permanencia de la fiesta taurina en todo México.